Vamos a lo imposible. Ayer fue un día imposible en Córdoba, sobre todo a la tarde. Sobre todo a la tarde. Lo de Uber no tiene nombre a lo que pasó con la protesta. Matones en el centro de Córdoba, en el aeropuerto, en la terminal, en distintos puntos de la ciudad, interrumpían a la gente con violencia y con vehemencia. Eso no se puede hacer. La justicia está trabajando para ver si hay imputaciones, para ver si puede determinar algún grado de culpabilidad de alguna de las personas que tiraban piedras, insultaban, interrumpían a los taxistas que trabajaban. Una cosa de loco. Nadie controlaba a nadie. También la justicia investiga a un policía que mientras un taxista o un remisero le arrojaba piedras a un colega que estaba trabajando, al lado estaba el policía y miraba para otro lado. La falta de control fue tremenda. El problema de Uber no es de ayer ni de hoy, ni que es ilegal o no, o sí es ilegal. O puede funcionar. El problema de Uber, ¿saben cuál es? Es que no se reguló correspondientemente, como debía haber hecho el año pasado el Consejo Deliberante. Debió haber ido a fondo. Porque eso debió hacerse en Córdoba. Pero hay que ponerle el cascabel al gato. Y entonces fue una cosa medio gris que termina declarándolo ilegal. Pero no hubo un avance en profundidad sobre el tema. Uber, como lo venimos diciendo, lo vengo diciendo yo, avanza en todo el mundo. Está instalado en todo el mundo como un medio de comunicación alternativa. Tiene sus pros, sus contras, sus puntos a favor, el seguro, quiénes son los choferes, cómo se contrata un chofer, un montón de cosas. Pero se puede avanzar sobre eso. Hay que mirar en Argentina el ejemplo de Mendoza, que les hace tributar, que les hace pagar impuestos. Pero si no, esta mañana escuchaba en algunas emisoras colegas a taxistas hablando como vengadores. Diciendo, anoche vimos un Uber que tenía tal marca, tal patente, debe una cuota de patente. ¿Quién sos vos, maestro, para andar persiguiendo a la gente? Está bien, yo entiendo la situación, la competencia, pero esto es justicia por mano propia. No se puede hacer eso. Me parece que deberán reflexionar las autoridades municipales y provinciales en cuanto al funcionamiento del servicio de la municipalidad, al control y la policía por parte de la provincia, al control que debe ejercer para evitar los desmanes, las barbaridades que ayer se cometieron en Córdoba en las primeras horas de la tarde. No se puede hacer lo que sea. No se pode hacer lo que sea. Que la policía por parte de la también. Entonces lo que sea va.